Un saludo para ElectroGamer, Yaimara, Luis, Daniel, Max Power, MrLoki, Especialista en Equipos, Luis, Kanoi, Danolo, Pepsi Man, Aarón y para Bolo012. Por ser miembros oficiales del canal, se los agradezco de corazón. Hola fanáticos de Hasbin Hotel, hoy vengo a decirte quién es Kraymini. Kraymini es una delincuente y personaje menor de Hasbin Hotel. Se saben algunos gustos de Kraymini que son la música rock y sus disgustos son la música pop y las canciones infantiles. Kraymini tiene 19 años de edad y sobre su sexualidad no se sabe prácticamente nada. Kraymini es un demonio antropomórfico de baja estatura que se asemeja a un lobo hormiguero o una hiena con pelaje manchado y una melena rayada. Su pelaje es blanco con manchas rojas, su pierna derecha, nariz, orejas y antebrazo izquierdo son de color marrón oscuro. Las partes internas de sus orejas son de color rojo brillante, tiene mejillas esponjosas y pecas rojas debajo de los ojos. Su esclerótica es de color naranja claro con un iris de color rosa intenso, ella tiene el pelo grueso y desordenado y una cola tupida. Su cabello es blanco, las partes inferiores y los extremos están rayados de color rojo brillante, la misma paleta se refleja en su cola. Kraymini lleva un vestido rojo corto con una calavera blanca, una gargantilla negra con púas y una chaqueta negra de manga larga con una manga izquierda más corta y rasgada, así como un guante negro corto. La personalidad de Kraymini aún está en desarrollo y Bipsy Pop afirma que necesita descubrir cómo Kraymini eventualmente encajará en la narrativa de la serie. También Kraymini es descrito como un niño punk rebelde y delincuente. Otra cosa que se sabe sobre su personalidad es que ella amenaza cada vez que alguien dice una palabra, pero su actitud pasiva-agresiva se compensa. Aún así, con sus ocasionales arranques de solidaridad que ha desarrollado al sentir que forma parte de un grupo de marginados y posiblemente su personalidad se asemeje un poco a la de Luna, personaje de Helva Boss, debido a que en las imágenes donde se le puede ver ella siempre está enojada teniendo una cara seria todo el tiempo. Aunque esto no es así siempre porque en algunas imágenes reveladas por Bipsy Pop se le puede ver con una sonrisa. Durante la entrevista de Charlie en televisión pública, Kraymini estaba viendo el programa fuera de Radio Hack junto a otros demonios, entre ellos Alastor. Un lugar para buscar la redención. Kraymini tiene una cuenta de Instagram llamada Donde sube varias fotos y publicaciones, aunque estas no son canónicas dentro de la serie. Lo último que se sabe de la historia de Kraymini es que murió en 1990, y lo que pude encontrar sobre su forma de muerte es que murió sin nadie que la echara de menos después de una paliza en un oscuro callejón que le provocó la muerte. Pero esto podría estar desactualizado debido a que ha pasado un tiempo desde que se dijo. Bipsy Pop describe a Kraymini como la joven del hotel, ya que los demás personajes son todos mucho mayores que ella en su edad biológica. Durante las secuencias de desarrollo del piloto, Bipsy Pop describió la relación de Kraymini con Haas como padre e hija, e insinuó que Haas eventualmente comenzaría a asumir la responsabilidad de ella. Bipsy Pop también ha ilustrado a los dos juntos en el bar. Kraymini aparece brevemente en el piloto, de pie junto con Alastor, mientras mira el desastroso segmento de noticias de Charlie en la televisión pública. Un diseño anterior de Kraymini era originalmente un personaje planeado para el webcomic Su fobia de Bipsy Pop, y se suponía que aparecería en el arco Ángeles y Demonios del cómic. En la versión anterior de su diseño, el collar que llevaba tenía la palabra pecado. Ella fue rediseñada debido al gran parecido con J.J., un personaje de su fobia. Bipsy Pop confirmó que ella iba a ser la chica delincuente del grupo. Cuando se le preguntó si podía decir algo sobre Kraymini, Bipsy Pop respondió que no podía revelar mucho de ella y que todavía estaba en fase de desarrollo. También dijo que ella aparecerá con un rol en la serie en un futuro. Bipsy Pop declaró que seguramente Kraymini tenga más contenido para adultos que Ángel Das dentro del infierno. El nombre Kraymini, traducido al español, significa llorando. Bipsy Pop subió un video a su canal de YouTube, donde se podía oír la voz que le gustaría para el personaje de Kraymini y otros personajes de la serie. Suscríbete si te gusta el video y aquí te dejo más videos de tu agrado. Y un saludo para Estrella, Adolescente, Lord, Oscar y para Kitana. Ahora sí, adiós.